La guerra entre Rusia y Ucrania y Rusia que está señalando que ya maneja el 95% de la región del Lugansk. Así es, Vero. Es un avance importante en relación al control de lo que se llama la región del Donbass, que está compuesta por estas dos repúblicas autoproclamadas, Lugansk y Donetsk. Y bueno, representa la verdad un antes y un después si Rusia controla totalmente Lugansk. Lo que se dice es que controla hasta ahora el 95%. Que hay dos ciudades severodonés que está la verdad muy amenazada, hay muchos combates y que la ciudad gemela a esta ciudad severodonés está totalmente rodeada. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero este avance militar ruso está provocando que Rusia diga a Ucrania que se sienten a negociar. Está proponiendo nuevamente una negociación porque se ve muy debilitada Ucrania a raíz de este avance militar y también de un avance militar en la otra república autoproclamada que es el Donetsk. Y bueno, a partir de esto vamos a ver qué pasa porque empiezan a surgir algunas grietas en Europa. Estas grietas en Europa están vinculadas con precisamente la cercanía de Europa con el conflicto y bueno, la decisión de Estados Unidos de tomar el control de las relaciones. Exactamente, Vero. Bueno, así es. Inclusive, bueno, salió hoy una nota en el New York Times, una nota muy interesante que habla precisamente de lo que serían unas grietas entre la relación entre Estados Unidos, Europa respecto a Ucrania. Acá la estamos viendo. Bueno, vamos a ver cuándo termina, dice la nota, y habla de fisuras en relación a la victoria en Ucrania. ¿Qué resalta esta nota? Precisamente que las potencias europeas como Francia, Alemania, no les conviene tanto que se alargue el conflicto y esta semana se conoció que Italia y Francia, por ejemplo, están pidiendo un acuerdo y que Ucrania sea parte del territorio, algo que Estados Unidos no quiere hacer. Por eso se habla de que hay diferencias. Bueno, también salió a hablar Henry Kissinger, este ex legendario secretario de Estado norteamericano, muy famoso por apoyar y generar golpes de Estado en América Latina. Estuvo hablando en la Conferencia Económica de Davos y sugirió también lo mismo, que Ucrania ceda parte de su territorio para acordar la paz porque si se extiende el conflicto... Bueno, estamos hablando de un experto en guerras híbridas. Exacto. Y en guerra fría también, experto en guerra fría. Y recordemos, la guerra fría también fue una antesala, o sea, no se produjo la Tercera Guerra Mundial porque hubo guerra fría. Para mantener esta guerra fría, lo que dice Kissinger, hay que ceder una parte del territorio. Bueno, la Casa Blanca está empecinada en que Ucrania no lo haga, Ucrania de alguna forma obedece y es así como las grietas y las diferencias se, bueno, suscitan en relación a esta pérdida que vemos de parte de Ucrania. Gracias, Ale.